Hola, ¿cómo están, Quicks? En este video les enseñaré cómo quitar un hipervínculo de un texto en nuestro documento Word. Es decir, pasamos aquí nuestro cursor y nos aparece que hay un vínculo. También, si les interesa, en la parte de arriba en este momento aparece un video de cómo quitar este ícono que aparece a la hora de pegar algún texto de alguna página en Word. Para quitar el enlace vamos a dar un clic derecho sobre el texto que lo contiene, quitar hipervínculo. Volvemos a pasar el cursor y vemos que ya no nos aparece la leyenda de que tiene un vínculo. Podemos seleccionar esta oración que lo contenía, un clic aquí en subrayado y listo. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a que veas otro de mis videos o bien te suscribas para encontrar más contenido.